luis gonzález el tsunami de la salsa para contrataciones 9 39 405 15 23 usted llamando y nosotros tocándose lo bien buenas tardes gracias por compartir con nosotros un ratito en día de nosotros pues luis gonzález y su orquesta es cierto y cómo empezamos esto de la música muchos años 67 1967 mi papá tenía un conjunto en la ciudad de mi boqui me crié positivamente toda la vida educativamente hablando de la música la cultura superior intermedia un segmento de mi papá cuando estaba ensayando para mí se dio cuenta que yo daba en su conjunto ya estaba en el sótano más con una esquina sentó allí escuchando la música donde se dio cuenta que yo daba la clave con el pie derecho así con el tiempo entonces pues en varios ensayos pasó lo mismo con mi sitio de cuesta que yo tenía la música porque tú me piensas me llegó un maestro para coger un tipo de exámenes de habilidades musicales y cada vez que le metió un patrón yo se lo dio él tocaba esto que yo no lo tocaba igual todo esto que yo era un muchacho eso ya no recuerdo en la salsa no, en la música pero que hay este tipo este música fíjate la música de casa era de rodriguez machito entonces pues cuando yo estaba ahí dando el tiempo pues se iba a cuenta que yo tenía una habilidad musical entonces más tarde ahí como a los 7 o 8 años la música era una buena clase en música lo que es teoría y el solfeo lo que es la habilidad es de aprender a leer música y conocer todos los patrones y todas las señales de la música entonces ahí me metí yo a mí siempre le gustaba el instrumento acordeón entonces en 1266, 63, 64 yo cogí acordeón no me gustaba lo cogí pues cuando hací a mis padres lo cogí me metí en un conjunto de acordeones en aquella ciudad de bolsita americana y lo cogí yo dije para ver a papi esto a mí no me gusta entonces pues que no te gusta entonces pues una vez yo vi por esta tradición la formación de trompetista decida voy a usted como voy a ir donde no me compete y yo eso es lo que yo no sé trompetista trompetista porque era un trompeto chiquito así fácil me he tomado el brazo y yo iba combinando entonces ahí cogí clase entonces pues me metí una cosa musical local y entonces ahí yo cogí clase cogí clase me metí a la orquesta de la escuela una banda tuvo proyectos ahora hasta las obras musicales la banda de parcha haciendo el bolsita de la jajaja cosas cosas me metí usted yo nunca tuve vida de muchacho normal nunca tuve un equipo de de deporte ninguno ninguno era tristemente música era el foco entonces tuvo la familia la apoyada de su familia donde esa trayectoria es fácil mi papá fue que me que me apoyó entonces pues empecé a pegar las trompetas entonces yo cogí las cosas en serio porque entonces pues en la jajaja cuando llegué a la jajaja pues yo era primera trompeta primera silla y yo era un niño latino pero era el arte afroamericano y y los americanos entonces pues pertenecía entonces a ese era un escogido de los mejores músicos del estado o de la ciudad yo fui uno de ellos que ahí la banda de conciertos otra vez único latino perriqueño entonces ahí me cogí el examen para entrar al concepto de música ahí mi papá habló con un amigo de él entonces buscó la primera trompeta de la sinfónica la universidad de mi casa todo sábado andar en clase privada en mi sala entonces mis papás se van a la cocina nunca salieron entonces el maestro era a la clase entonces como después de 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 la clase pues el maestro lo hago y estaba a la cocina aparte entonces el poble le decía estaba bien tenemos que irme a la quita tenemos que irme haciendo pero es en serio entonces mi papá habló conmigo para irme en serio si no voy a dejar la clase entonces yo lo dije en serio me vine a regresar me preparó para entrar al concepto de música de Luis Montes y entré al concepto de música después de 5 años mis padres se jubilaron y nos llegaron aquí a Puerto Rico en mi pueblo de Arecibo no soy de Arecibo entonces en mi pueblo de Arecibo viene aquí en el 72 dos yo vine a la high siete tres y de aquí yo vine a la high estuve aquí un año y medio pero vine a ese pueblo de Estados Unidos a coger mi bachillerato en el Puebla 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 a los 14 años yo toqué mi primer baile en una discoteca en Chicago entonces yo lo podía entrar porque yo era menos de edad pero yo estaba confiado en mi papá que entonces iba a pasar que yo pasaba a mí y estaba junto a los 15 años así era un chavaquito todo era un chavaquito entonces ahí eso duró como unos años estoy bien a Puerto Rico y entré a los 15 años con el concepto latino que fue lo que está decidido entonces aquí el tiempo estaba acompañando a Seida Cruz a Seida Cruz a Santiago Tifales a que me tomó y de qué entra entonces ahí yo la cosa en serio ahí cuando yo veo lo que está en buena y usted ha creado temas temas musicales no cuando entra en esta dinámica con estos músicos ¿cómo era esa experiencia? usted es joven y entrando en esta vida profesional yo vengo de la disciplina mi papá fue una persona que él mismo me enseñó lo que es disciplina pero con amor con amor y cariño porque mi papá fue un trabajador duro y él dijo si yo puedo tú pero ¿se dedicaba profesionalmente a la música? no mi papá era edio civil edio civil entonces yo siete años para edio civil porque él trabajaba en el día durante la noche o si no al revés entonces yo me chavé siete años jugando esto y te pregunto además de cantar además de tocar ¿alguna otra profesión que usted ha ejercido o se ha dedicado estrictamente a lo que es la música? y ha podido vivir de la música yo creo que la música estoy en serio yo soy un plato jubilado del sistema federal yo fui entre pedro como muchos años porque yo tenía familia con separato que se lo vivo entonces en la música yo vi como estaba te cayendo un poco de la música ahí es donde me fui yo a trabajar en los principios de los noventa noventa entonces aparte de eso antes de brincar noventa lo que llamamos los etenta vamos a ver que la que es de ochenta entonces me fui yo entonces a la que es de ochenta entonces a la que es de Nueva York ahí fue yo con un punto clásico y vio una orquesta ¿verdad? grande en Nueva York que cantaba Tito Nieves que estaba pegado tocando treinta bailes mensuales todos los días todos los días en los tiempos las épocas buenas de Nueva York de los setenta o los setenta si tú podías ir a la música como en general dineral se va a la mente increíble bailes todos los días todos los días de lunes a lunes o a las cosas serias y dos llenas entonces ahí pasé en los centros en los centros ahí pasé en los centros con la que está arriba arriba con la que está ahí siempre se me va a hablar con la reto con la oportunidad entrego arriba al reto estaba con clásico y después de clásico pues yo entonces fui y vi la oportunidad con la reto me sacaba una competa y me vio allí y Luis ¿qué está conmigo esta noche? y yo fui te voy a poner entonces ahí me ofreció una oportunidad para ir para Europa en la semana siguiente así llegamos a Europa y ahí fue mi primera día en Europa con la reto hoy ya que es un mes y medio tocando 28 fechas de concierto ya la cosa increíble y te pregunto en esta época donde músico profesional ¿qué cosa has tenido que sacrificar por el amor a la música? aniversario de boda cumpleaños momentos especiales discusiones de mis hijos todo eso lo perdí por la música lo voy a viajar así todo eso te di muchas cosas 3 cuartos de ese boda yo fui si me estoy viajando acá leyendo leyendo sus biografías dice que usted toca con Rivaretto Rudy Rosario Bobby Valentín Luis Pericortín Roberto Roera Tomio Lovencia Jerry Nivera Puerto Rican Power y Seria Cruz ¿qué anécdota? y falta Lala Publique falta Luis Partine Canidad Aragón falta Aldo Santiago Pinto Vales Jiménez Tomorroje falta ¿quién más? eso es un grupo bastante ¿y qué anécdota así que te acuerda la más que siempre llevas contigo? cuando cuando mi familia a Europa con Barreto yo no fui a Europa a Europa siempre lo veamos en películas en revistas en películas cuando fui tocar a un castillo de siglo XIII un castillo que uno ve como ahora el muchacho lo veía en la vida de la historia yo creo ese castillo y yo te acaban las paredes así así de la hora que estoy aquí sí estoy aquí fui al al buro de Berlín cuando estaba aquí a tiempo en la vida una cosa ¿y su estilo? ¿cómo usted cómo usted se autodescribe? mi estilo es mi estilo es yo todo todo es cada director tiene su estilo su disciplina ser líder ser este que siente su música pues yo con el poquito la cara un poquito aquí 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 la metí dentro de una boja no se crea y hace una presión para que sale bien y ahí salió vestido mío mi mentor siempre era Ríbarreto Ríbarreto sí siempre va a ser él Ríbarreto fue quien le llevó la mano sí no Ríbarreto fue quien me dio la oportunidad de ser músico y me dio la oportunidad de ser como ser líder él dijo en un programa de televisión en 1964 cuando vino aquí en Puerto Rico la compañía de la cruda de Santiago en el Noches de Gala el individuo le preguntó a él que él le guste la orquesta a él y de tres minutos es que es una la orquesta más la orquesta que más ponche tiene en sus ocho años la orquesta y de aquí ustedes van a ver dos o tres músicos lo hacen director de orquesta yo en la vida a mí jamás pensaba yo ser director de orquesta yo jamás pensaba hacer eso yo empezaba a hacer un día porque aquí tengo un momento acá y en mi casa y cuéntame entonces de su orquesta cómo se forma cómo se conoce estamos hablando Luis Santiago y su orquesta y Gonzalo y su orquesta estamos en 2008 ya yo terminé con Javier Rivera en 2000 ajá entonces tengo la orquesta de Rosario de Rosario hice mi primera grabación en 2010 entonces mi primera grabación hice en 2010 yo fui a la fe de acá y con el Rosario yo llegué a la caja de disco y yo repartí disco a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo y Julio no sabe me dio cuenta dijo Luis yo creo que tú debes dedicarte a la orquesta tuya porque si no lo haces nunca está enfocado en lo tuyo nunca viene la orquesta en serio y tú debes enfocarte en mí en el 2010 me dio ese consejo básicamente me dijo a ver no usa tus servicios no apuente en la música porque tú tienes que seguir lo tuyo porque si vas a estar conmigo vas a estar con vos otra vez a vos esta gente tú no vas a estar matando tuyo el programa y eso no te impresionó que esa puerta me chocó cuando me dijo eso lo vi pero lo cogí en serio y lo cogí un reto un reto y yo y yo siempre en la familia cuando vino nueve para adelante y salió y sus compañeros orquesta son los mismos cantantes y el mismo ritmo o sea que ya ustedes están acumulados sin ser toda la cuestión de decir vamos a hablar oye vos o sea tu trompeta diferente porque los dos que están aquí conmigo son sin un grupo porque los dos que están aquí conmigo están viajando con un trompeto o una gira que tienen que cumplir mañana para los Estados Unidos y yo sé dos suplentes que tienen que cumplir y que entonces pues estamos preparando un ensayo para pasar una cuestión de investigación para pasar una cuestión de investigación ¿en el futuro a dónde a dónde vamos a llevar el trompeto? lo más de lo posible yo soy obrero de la física yo soy obrero de la cocina yo no pago yo todos los días me levanto a hacer algo yo voy a ir a hacer a Dios por la vida que me da es la responsabilidad que me da a mí por la vida de su familia por la vida de las magníficas cosas que tengo que ella corre el negocio a ella y ella me dice a mí tal día estaba en esta entrevista ok déjame lo que está a mí y la parte administrativa que tú lo haces a la administración o sea la publicidad lo que sea eres tú y ella pues ha hecho un labor espectacular ¿cuáles han sido sus producciones? creo que tenemos dos digo dos tengo ese este es el segundo que se llama así te pregunta aquí hay nueve temas algo de Buervantín de acá Hernández de Tolivera de Tolivera de Tolivera de Villalini y aquí es un barrero del niño se gana es todo un día conocido de la motocorrina que es después de la tempestad es un tema que se da a la motocorrina se lo único que no se cantante hay un solo día que el saharame con el señor se gana y aquí se lo ve todo el mundo hoy hablando hoy este es un tema que se lo chulo a radio ahora en Navidad muchísimo a radio y fue un éxito un tema espectacular si una letra bonita y no se gana genio un genio entonces para contrataciones 939-405-1523 939-405-1523 me cocina en facebook cuando el video sale es una de las sasas o bajo la de la Robles también en facebook que ella era mi esposa y ella me dice un nera de la Robles la cocina ahí toda la función mía todo lo mío muchas gracias Luis por la aceptar la invitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!